hola en esta ocasión les voy a presentar como hice una mesita pegable multiusos y 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 se que mientras apretamos bien ya los las tuercas hagamos una barnizada 333 manos de barniz con suficiente y y así nos quedaría la mesita espero les sirva este vídeo y nos vemos en la próxima